El tratamiento de los cuadros gripales, al ser una de causa viral, no requiere el uso de antibióticos, eso es muy importante. El tratamiento básicamente es sintomático. ¿Qué queremos decir con sintomático? Si el bebé tiene fiebre, dale algo para la fiebre. En los bebés, si la tos es muy intensa, se puede dar algún medicamento para ayudar a fluidificar las flemas y ayudarle de esta manera al bebé para que tosa en menor cantidad. Y en niños mayores de un año se puede manejar también antihistamínicos, es decir, medicamentos que disminuyen el escurrimiento nasal. Pero el mensaje es, en un niño con un cuadro gripal, es de causa viral, no requiere el uso de antibióticos, solamente tratamiento sintomático.